Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido en 10 minutos por el Autoshow de Detroit. Bienvenidos al Salón de Detroit, trigésima edición internacional del Salón, que después de París marca una época en la comunicación y el marketing de la industria automotriz y que este año, bueno, hace ya unos meses, anunció que para el 2020 se celebrará en el verano. John Lewis, la estatua que preside esta entrada principal del Cobo Center con, allá lo van a ver, al fondo están las torres de General Motors. Vamos a ver si se consigue ver. Voy a salir a pesar de estar en manga corta y que hace bastante fresquito acá. Pero bueno, todo sea por ustedes. Ahí están las torres de General Motors. Y vamos a comenzar desde aquí nuestra visita relámpago al Salón de Detroit 2019. No se pierdan esta tiendita de Pure Detroit. Son súper buena onda y además el material es divino. Para recordarles su visita a esta ciudad, la última visita que la industria automotriz va a hacer en invierno. Primer paso para los periodistas. Están las señoras de rojo que nos dan nuestra pulserita para acreditarnos. Mucha seguridad siempre en cualquier evento y en este en especial. Tenemos el cuerpo de anti-explosivos y esta es la entrada. Les voy a enseñar mi pulsera. ¡Eeeeh! ¡Thank you! Una anécdota. Ayer, cuando tenía que salir el Inspiration, ese concepto divino que ven acá a la izquierda de su imagen, algo pasó y el coche no salió. Nos tuvimos que quedar esperando hasta la tarde para ver cómo Infinity se imagina que será el QX en el futuro. Y acá el concepto 10. Les voy a dar oportunidad de verlo porque ahí no lo ven. Divino, ¿verdad? Bueno, esta es una de las muchas razones por las que no pueden faltar este año tampoco al Salón de Detroit. Como les decía, después de 120 años de celebrarse en invierno, se mueve la fecha a junio para dar la oportunidad a todos los automotrices que expongan a ser, dicen los responsables del Salón, mucho más interactivos. Acá vamos a saludar a Brandon, que nos lo perdimos ayer la fiesta, Brandon. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está el Salón? Cuéntanos. ¿Qué no nos podemos perder? ¿Qué no nos podemos perder? Dime, dime. Tengo que ir a tu stand, claro. No, no, no puedo decir. Alfa Romeo es la única marca del grupo FCA que está separada acá con el Stelvio Quadrifoglio, uno de los autos más espectaculares, una de las SUVs más espectaculares del momento. Y vamos a girar a la izquierda porque ahí en la cascada están tres modelos del Telluride, tres versiones del Telluride, el auto que parece se está robando el show, la SUV de Kia que viene a romper el mercado con una SUV de tamaño full size, tamaño grande y la verdad, como ven acá, muy interesante. Luego hay una zona interactiva, vamos a pasar al rato, el Kia Soul que está por recibir su nueva versión y esa versión cool, nice del Telluride hecha por diseñadores franceses. Y vamos, seguimos a nuestra izquierda, están algunos de los stands de la industria auxiliar que este año ha venido de alguna manera al rescate por la ausencia y ha ocupado el lugar de algunas de las marcas alemanas como Audi, Mercedes o BMW que decidieron no venir. Volvo ya hace un par de años que se retiró de este auto show, pero sin embargo ayer tuvimos un keynote del CEO de Volvo en Norteamérica. Esta es una de las zonas más interesantes, aunque está un poquito escondida en la esquina, tienen que venir a verla, hay coches eléctricos y hay esto que no me dejarán mentir. Todos nuestros seguidores latinoamericanos nos hace falta para la Ciudad de México, para Bogotá, para cualquiera de esas ciudades. Y bueno, un saludo que a veces nos olvidamos de ellos, pero son importantísimos para nosotros, para toda la gente que nos sigue a través de MSN en Estados Unidos y en la región. El stand de Lexus con este RC-F presentado acá en Detroit y tenemos el concepto convertible, el LC convertible, que bueno, como ya nos tiene acostumbrado Lexus, los autos que están presentando en el auto show de Detroit son bastante finales. Este es prácticamente un auto de producción, aunque ahí arriba dice que es un concepto. Y aquí está Julio, el tipo más trabajador de la prensa hispana. Julio, un saludo. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pero tengo que contradecirte, no soy el más trabajador, tú eres el que me ganas. Gracias, gracias. Nos llena de emoción ese comentario. De Lexus damos el salto a Nissan, que expone aquí uno de los autos de la Fórmula E y al fondo su auto concepto IMS, que es un auto, por supuesto, emisiones cero, eléctrico totalmente. Y como ven, allá lo ven al fondo, me voy a acercar para que lo vean bien y le van a tener que dedicar un ratito a este auto, seguro, en su visita al auto show. Así es como Nissan se está imaginando el futuro de un auto sedán, crossover sedán, digamos. Y vamos a saltar a una de las estrellas del show, el Supra, que no por altamente anticipado es menos importante. Y bueno, para los aficionados a los autos deportivos japoneses, es un ícono que lleva 20 años fuera del mercado y que regresa al mercado con fuerza. Corazón de BMW Z4 y este diseño, que la verdad, la verdad, cuanto menos se puede calificar de audaz y yo creo que va a ser exitoso. Vamos a ver qué dicen y por favor, si tienen algún comentario, los aficionados a Toyota y al Supra, nos lo dejan aquí abajo y nos dicen. Tenemos un especialista en la casa, Joaquín Ruggi, que nos va a poder ayudar a contestar todas las preguntas sobre este nuevo Supra, ahí en color blanco. Y acá en este azul mate metalizado divino, también está expuesto el Supra, en este rojo fantástico, ultra deportivo. Y como ya es costumbre en el caso de Toyota, algunos de los autos conceptos allá al fondo para conectar con los más jóvenes, con los millennials, con los centennials, con los más jóvenes. Al final, que es seguro, acá en Detroit van a visitar el Salón del Automóvil, divinos como siempre, ya se han visto en varios autoshows, pero siempre dan una nota de color divertida a los visitantes. ¿Cómo se ve un auto eléctrico por dentro? Interesante, ¿verdad? La lugar Руб horm soll. Web Craft. Hay mobility. Ya acá damos el salto a la pista interactiva de Kia y su Telluride, allá al fondo. esta es una de las consecuencias digamos positivas de la crisis del auto show crisis entre comillas que tiene que ver con la posibilidad de hacer una zona activa dentro del auto show antes ni siquiera las marcas podían soñar en arrancar un auto y bueno pues hoy acá están los autos circulando dentro del Cobo Center y dando una probadita de las capacidades off-road de los Kia Telluride que por primera vez se presenta en su versión de calle acá en Detroit ya han cambiado el escenario en Hyundai de la presentación que les compartíamos ayer Palisade que se vio por primera vez en el salón de Los Ángeles el hermano de Telluride y el el Antra GTN que ayer se presentó durante la conferencia de prensa vamos a pasar por el desierto del auto show y me permitirán los aficionados llamarlo así a pesar de que creo que va a traer muchas miradas va a ser ciertamente un imán para los selfies y para las fotos que va a compartir la gente que nos visite pero es esta parte dedicada a los autos tuneados a los autos especiales y algunos autos exóticos allá al fondo que bueno también es otra de las consecuencias de tener menos armadoras exponiendo este año que permite este espacio tan fantástico para autos de aficionados autos que de verdad levantan pasiones pero que no representan el avance hoy en día de la industria sino la pasión automovilística que tampoco está mal una zona de comida rápida bestial para que puedan descansar y tomar fuerzas para venir a visitar el stand de FCA con las marcas Dodge Chrysler y allá al fondo la estrella de el auto show entre las pick-ups las entrañas de la ram heavy duty acá las tenemos expuestas para que disfruten todo lo que hay dentro de este pedazo de camión que tiene una cifra récord en torque con 1000 libras-pie también se presentaron en detroit este año la power panel que está bien citada por algunos colegas periodistas y la lara me que es la versión de la super premiada 1500 recordemos que este año ha habido varios premios muy importantes la asociación de escritores de periodistas de texas también el track of the year y el motor tren of the year la verdad es que ram puede estar muy orgullosa de su nueva 1500 la presentación fue espectacular ayer mister big land nos hizo una exhibición de poderío americano y versiones 2 500 3 500 y una de las cifras que ya les dábamos 1000 torque 1000 libras-pie de torque y entre otras cosas casi un poquito más de 35 mil libras aproximadamente 15 mil kilos de arrastre de capacidad de remolque acá vemos la versión rubicon del gladiator que ya se presentó en los ángeles y que se ve por primera vez en detroit como siempre las azafatas son una licencia adicional para visitar el salón y les recordamos que están acá no sólo para deleite de los visitantes sino también para recopilar información para que se cuiden de lo que dicen de lo que cuentan un wrangler rubicon es suby of the year por la asociación de periodistas en el sur de la florida sama y acá está el stand de ford que entiendo que hoy hierve después del anuncio de la alianza global entre ford y ford back en el primer fabricante del mundo se asocia con la marca de detroit con la marca que inventó la producción en serie de los autos para anunciar una alianza global que bueno tiene mucho por definirse pero que realmente dice que las palabras de algunos de los ejecutivos durante estos últimos años sobre la necesidad de asociarse para desarrollar nuevas tecnologías sigue muy vigente este es una de las estrellas el hybrid police interceptor una versión del nuevo explorer la prensa tuvo ocasión de verlo el miércoles pasado pero no por eso es menos importante para ustedes en su visita al auto show vamos a hacer una pequeña trampa acá cortan y nos vamos a ver el stand de los chinos de geace una de las marcas que se beneficia de la salida de las marcas premium alemanas ha sido que hace moro de china que bueno como ven hay algunos ejecutivos del país por acá pero también las chicas han sido elegidas localmente y bueno pueden ver que acá las cosas están mejorando mucho y rápidamente y bueno no entiendo muy bien el nombre del autoconcepto pero nos gusta el entrance es como en trans habría que preguntarle al diseñador este el nombre de este nuevo concepto de la marca china que hace detrás de mí está mi vehículo preferido ya tres años seguidos el sierra preparado para la nieve que que no les gustaría manejar eso en una montañita claro que sí lugar un que es una marca muy popular en estos lares la atracción total a las cuatro ruedas le hace uno de los autos más vendido y líder en algunos de los estados del north y es un auto que para el clima frío es muy valorado y este s 209 que es un auto derivado de la experiencia en competición de subaru expuesto y centro del stand de subaru en el auto show maindra la marca china que fabrica una especie de jeep interesante viejito y bueno de este lado ya pasamos por hyundai y vamos a hacer un pequeño truco nos vamos a colar vídeo y no tiene mucho que enseñar lo vamos a colar por este pasillo acá están haciendo una presentación en maindra así se llama el jeep de maindra rock short y vamos a hacernos un cruce por acá acura consiguió meter el rdx en él como finalista entre los utility vehicles car of the year chevrolet está allá al fondo no tiene mucho interés por parte de general motors la novedad está en cadillac y ahora mismo lo vamos a ver si estos dos autos de competición son muy muy llamativos de la rx que maneja el paisano montoya y un saludo para todos los colombianos que nos ven a través del canal de que auto compro y más porque ya lo vimos en los ángeles damos el salto hay un pequeño stand de michelin michelin no vamos a poder saludar a viviendo porque se retiró a descansar el pobre hombre ya que la otra parte de la global alliance anunciada esta mañana por los primeros ejecutivos de ford y volkswagen pasa 2020 es el auto que presenta desde esta cancha de fútbol volkswagen y también una de las cosas importantes que nos contó ayer volkswagen es que van a ser patrocinadores del soccer en eeuu lo que quiere decir soccer femenino soccer masculino bueno fútbol para para nosotros los latinos y bueno y ahí está la estrella del show en temas de lujo que es el nuevo cadillac st x t6 que lo presentaron como muy platillo en un evento en el que participó los principales políticos de michigan con el gobernador y los congresistas x t5 acá que lo hemos probado recientemente en que auto compro y este es el auto digamos de lujo más importante del show porque recordamos que marcas de lujo solamente hemos tenido cadillac y la presencia de lincoln allá al fondo por parte del grupo y bueno yo creo que con esto se han hecho una súper idea de lo que va a ser este año el auto show de detroit es un planazo escaparse entre semana el fin de semana con la familia a disfrutar de el auto show de detroit dos mil diecinueve i